feliz y bendecido viernes empezamos con el desayuno de las niñas y el vamos a empezar echándoles una taza y media de harina en el recipiente este dos respectivos huevos tambien le vamos a poner poquita azucar un tablespoon de sugar y tambien le voy a agregar sal a esto salecito le vamos a agregar aceite tengan cuidado ahorita lo saque con la mano ay dios mio aceite mantequilla mantequilla voy a agregar mantequilla esto y una taza y media de leche para que me quede mas chingona voy a usar esta cotra con la ayuda de esto esto ya quedo ya no me voy a esperar que bajen mis hijas para poder hacer que les voy a hacer que les voy a hacer aquí mi mujer ya tiene las loncheras de las niñas esta es la de gatito esta lo regaló mi primo tambien esta de lani esta de dale hoy toca dia de sandwich verdad regularmente los viernes es dia de sandwich ayer se llevaron un hot dog pero mis hijas me estan pidiendo que por favor por favor les haga un sandwich de salchicha y pues quien soy yo para decirles que no no se los voy a complacer verdad claro que los complacemos vamos a echarle aquí su respectiva mayonesa todo tiene que ser con buena actitud cuando hacen las cosas para las niñas para la familia para todos pues si me tiene que ser esta buena actitud no andar aquí que de mala así pues nomas no van a saber buenas las cosas y ahí va a estar un trinche pero dice mendoza para eso tiene todas las cosas tu mujer aquí y a los parramamos así bien pipiris nice bonito ay mendocita se te pasó la mayonesa o que vale hello beautiful miren que hermosa se mira mi niña que quieres sandwich de salchicha ok te voy a hacer tu breakfast ya estas lista para empezar a hacerte tu breakfast hacerte tu desayuno o vas a ir a hacerte algo mas ocupas que te peine te hago una colita no yo lo peine así te quieres ir ok dale a quieres una colita ok pues tu te vas con tu pelo suelto quien soy yo para decirles que no es lo que les va a hacer de desayunar fíjese nomas un waffle de mini vamos a ver si no hago mi despapá hijo vamos a conectar esto ahora si aquí se me hace que si se me va a tirar pero no hay pedo lo limpiamos y lo cerramos quieres queso alelani o así nomas en el sandwich no ok salchicha y mayonesa ok y con esta cosa yo quiero salchita y mayonesa también si mi amor espérame ya mero va a estar tu comida ahorita se van a poner a desayunar y también me pones esto oh claro que si mi amor aquí no se desperdicia nada tenemos que levantar este con cuidado porque como que así se pega que hermosa te mira dale uy que le dije pero no pasa nada very nice delicious very good no 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 espérate espérate y ponerle estas encima así no se te dice que esta es mía ok si mi amor esa es tuya aquí ya quedo el desayuno de mi hija media orejona pues pero tiene aretes si ven tiene aretes pero no pasa nada déjalo despego es un waffle de mini mouse ten cuidado que esta caliente ahora te doy tu tenedor primero voy a poner el de leilán y luego lo de su tenedor y le cerramos aquí y me acuerdo que cuando yo estaba morro yo le quitaba esta cosa al pan no me gustaba comérmela y a mi hija no a mi no me gustaba hasta la fecha casi siempre se la quito y aquí le vamos a poner aquí así va esta cosa aquí está el rompecabecitas este lo pegué acá y este lo puse aquí quiere que le ponga poquita miel a su de este le voy a poner muy poquita así nomás el de mi niña leilani me quedó mejor no quedaron las orejas tan grandes pero y se descega más fácil un buen abrazo yo nomás chao no quieres miel ok mi amor mi mujer bajó a peinar a mis hijas y estamos mirando que esta lonchera que no la hemos calado así tenemos miedo que se le pase la sandera de una para otro lo que voy a hacer voy a poner el sándwich en una bolsita ziploc mejor no se va a mirar muy bonito que digamos pero vamos a sacar la talonchera esta vez así va a quedar en su ziploc ahora si le voy a poner la sandía acá de este lado y le voy a poner un pedacito de queso también para que lo acompañe a mi hija con un quesito de estos esto no lo voy a cortar este queda aquí así ella lo puede pelar ya lo enjuague eso no pasa mal así un checito así va quedando el checito de mi hija aquí le voy a poner los pedacitos de manzana a mi deilani hoy ella quiere que pide el hambre ahí arriba se me andaba poniendo unos gatitos aquí mi dalia un gatito otro gatito para que pueda comerse bien la fruta y a mi deilani me voy a poner un gatito aquí en este lado junto con un perrito de este lado porque su lonchera es de perrito así me va con su repetitivo snack unas oreos aquí dos oreos ahora si tapamos esto aquí está la lonchera de mi hija no se me va a olvidar la botella de agua ahí no se la eche a ella y como ya saben granola aquí en esta cosa su manzanita y aquí es el lonchera de la le saco ahora si vamos a apagar las loncheras aquí a las niñas servilleta este eso y un tenedor para que gare su este sandía esto es el de Dalia esto se lo voy a poner aparte en su mochila y el de leilani en el sandueste aquí tiene su lonchera su cuchara su respectiva servilleta por la parte de la mitad para que si quiere usar una mentra snack y otro pedazo de lonche ahí ya lo puede hacer así está así vámonos aquí le puse la lonchera a Dale la puede cargar pero se lo pone ahí y aquí va a ir su snack ya los tenemos sí uff faltan como 3 minutos para irmos ahora sí no se me va a olvidar la botella de agua de leilani y la me quise su lonchera y la botella de agua tuvo que tomar agua de la fuente ayer pero el agua aquí está muy buena la verdad la de la fuente ya la has tomado el tomazo y está buena encima vámonos 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 ya para mí las piernas ahora sí